buenas tardes buenas tardes colegancias vamos a hablar sobre el libro bueno el libro electrónico no vamos a enseñarles este es el aparato el c z z e d este es el aparato este aparato viene siendo el libro electrónico no este aparato se conecta en donde mete la computadora no aquí están los pins lo metes y aquí tiene para para pasarle bluetooth no es de bluetooth es un adaptador de bluetooth no le picas aquí para que se haga para que sea compatible con la tableta no eso ya lo hicimos no este esto este aparato a mí me costó 200 dólares 200 dólares cuesta esto la tableta me costó 100 dólares no quise agarrar una cara agarrar la más barata que viene siendo esta lo único que yo voy a usar con esta tableta lo único que estoy usando y para lo que la voy a usar va a ser para para el libro electrónico no tengo ilimitado la puedo usar el internet posarlo lo que yo quiera no todo es ilimitado tengo ilimitado los datos entonces aquí les voy a enseñar las funciones que tiene este libro es muy fácil es muy fácil la verdad lo estaba mirando y como le digo no esto se conecta en la parte de abajo del troque donde va la computadora y también te va a dejar saber si hay algún problema con el troque no es la ventaja de este de que viene siendo como la computadora no si algo tiene mal el troque te lo va a dejar saber te lo va a dejar decir te lo va a enseñar acá no yo no me ha pasado pero se supone que si trae algún código algún problema este me lo va a dejar saber no entonces por ejemplo aquí me dice no y ya puedo regresar a trabajar opciones ahorita estamos en off duty opciones le picas aquí le picando y tiene la opción de manejar la opción de trabajar esté trabajando sin manejar on duty off duty de que estás fuera de servicio no que no estás en el troque creo que te bajaste a tus 30 minutos el de sleeper bird aquí también no le picas el sleeper bird y este entonces te va a dar este te va a poner no ya está listo para un nuevo día es lo que te dice no el sleeper bird entonces si tú vas a manejar cuando uno empieza se pone en on duty y te da te da la opción de como como ya empezaste a trabajar sin manejar vas a correr los 15 minutos no los 15 minutos y luego ya te puedes manejar no te dice que para tu break antes de tu break tienes ocho horas no si por ejemplo aquí te dice cuánto tiempo te queda de las 14 horas te quedan 12 porque te da no sé por qué te la como 13 no es eso no lo he entendido todavía cuando cuánto tienes esta semana no en esta semana tengo este cuánto tengo para esta semana no tengo bueno es que ahorita como no está conectado pero me dice que tengo 70 ahora no entonces para el break ahí lo que me dice no lo que si miran está volviendo empezar en las 14 horas así de fácil no entonces ya cuando cuando tomaste los 15 minutos te vas a manejar le picas ahí y empiezas a correr no ya aquí te está diciendo que tienes este tanto tiempo para cuando te toca el break entonces aquí te va aquí te está marcando las 8 horas entonces antes de que se acabe este tiempo tú tienes que pararte a tomar tu break entonces cuando te paras al break te vas a un off duty y ya te dice que tienes media hora aquí te está marcando que tienes o sea te tienes que para los 30 minutos para que tomas tú te tomes tu break no entonces ya ahí te va a dejar saber cuánto tiempo te queda cuánto tiempo te queda en el en el en el en el break no ya cuando se cumple te va a decir ok vámonos patita no el personal conveyor el personal conveyor aquí si si se miran te da tienes que poner un comentario no sabes que este llegué a ya tire mi carga y me voy a mover a la walmart voy a mover este a trabajar a lo que ustedes quieran no entonces ya pues el comentario y le puse comentario a el comentario si no le quiere poner no le pone le pone de skip pero es mejor es mejor poner un este a poner este un comentario no para si te paran el duty aquí se personal conveyor que es el tiempo personal que te da como media hora no al principio no sé si ocupe más te lo va a dar entonces este si se fijan casi solito te dice todo este si yo no lo usado no también lo mismo opcional te vas a mover la yarda este haz de cuenta que yo llegué a descansar y me mueven de la yarda no sabes que estoy esperando a que me carguen y sabes que te puedes mover no y es un movimiento ahí en la yarda no me dijeron que puedes correr hasta 15 hasta 15 millas para que no no te ponga a manejar no entonces puedes tu comentario y aquí te está marcando este es el a el o sea como que si te puedes si te puedes movernos aquí me sigue dando de que si si miran que lo van a cargar aquí tiene si miran el forklift o sea que es para cuando se va a mover uno en la yarda y que no te quiebre el tiempo es lo que tengo entendido no lo he calado todavía este por ejemplo aquí en estas opciones no el estatus a ver déjame ver si si lo va a agarrar bueno el estatus bien siendo este el historial aquí aquí este te dice exactamente todo lo que has hecho como está todo lo que le he movido yo aquí ya lo marcó me lo estaba marcando personal conveyor of duty driving on duty todo lo que está marcado o sea todo lo que tú le metas te lo va a marcar o sea todo va a estar aquí la información va a estar no 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 es mucho lo que se le puede hacer no entonces por ejemplo aquí te vas al día el día lunes no el día lunes que como les comentaba yo me levanté a las dos y media hice mi mi a mi me fui a manejar este directamente me bajé de 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 off duty y me puse a manejar manejé media ahí tenía que haberle puesto yo mínimo unos cinco minutos de inspección y no lo hice entonces ya me moví y me dure todo 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 este tiempo trece horas hasta hasta que me hasta como a las dos y media que me echan a andar no más que aquí me empezó a fallar la no sé qué es lo que pasó me empezó a fallar la tableta entonces me bajé los quince minutos de inspección y me puse a manejar lo más que no sé si porque puse la tableta y se picó con algo y me marcó que estaba que estaba trabajando pero no manejando hasta que llegué aquí me di cuenta no entonces ahí ahí hubo un error aquí aquí fue el día domingo que me quedé off duty todo el tiempo el de aquí está no el a el sábado el sábado que que me arranqué me arranqué a las dos de la mañana que las tres quince minutos me puse de 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 inspección y ya me puse a manejar llegué y este me fui a quince minutos porque eché diésel y luego me fui para arriba a a no más que este día no me acuerdo que el de pequeño también fue fue un error mío me me fui a bañar me fui a a a almorzar y luego ya me bajé a manejar hasta llegar a la marqueta y luego me subí a off duty él tenía que haberle puesto no sé dos minutos no que ya llegué y y lo que lo que hayan querido pero estamos aprendiendo ya que no este es el día el día viernes que también se me olvidó bajarme los quince minutos o los dos tres minutos lo que sea no y además agarré media hora porque manejé tres tres horas ese día me fui la media hora y ya manejé todo el camino no ese día además manejé diez horas cincuenta tuve media hora de break doce doce horas doce horas con treinta ocho minutos en dormir y abajo ahí también no eso fue el viernes vamos a ver el jueves si no la regué no más que ahorita no no hay penalizaciones ok aquí si no estuve dormido me bajé los quince minutos de preinspección y me puse a manejar manejé dos horas me paré a hacer mi break en el break yo lo que hice fui a agarrar este el subway un café y lo me puse a manejar y este como como fueron dos horas me quedaban este nueve de manejo nueve diez once me quedan nueve manejé siete siete y media siete quince algo así y me puse al break porque este como me tomé el primer break muy temprano tuve tenía que tomarme otro otro break que viene siendo aquí y como che dice también después de mi break me 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 tomé diez minutos o quince minutos de echar diésel y ya manejé la última hora y media y ya me llegué a dormir básicamente viene siendo lo mismo y aquí aquí te da toda la información lo todo lo que tú le picas aquí está la información no este le picas ahí y te dice o sea de lo que estás hablando ese día yo le puse inspección no inspección aquí y y le vas pidiendo no le aquí aquí arriba le pones editar no le picas y es cuando puedes hacer un movimiento si te equivocaste y pone la anotación aquí abajo no lo que haya sido este realmente está fácil no aquí cuando vas a cargar aquí te dice no si vas a la próxima carga mete la información de la carga no o sea lo mismo que hace uno en el libro este en la este vi diciendo que test no tengo ninguno y aquí el lo que lo que tengo no de que tengo ya y este que que me estoy moviendo no todavía ya sabes que ya terminé vámonos a dormir off duty me vuelve a dar este la media hora este personal conveyor o sea te da también media hora este ya en el sleeping burn pues ya no te dice empieza empieza a correr otra vez el tiempo o sea tiene que estar uno bien trucha no ahí te marca que está dormido y tiene 9 horas 9 horas con 59 y 33 segundos para dormir no ya cuando se termine te va a decir ok ya está listo y písale no aquí la información aquí está mi información no mi información este las a ver vamos a ver aquí la información está mi nombre mi apellido el correo electrónico mi número de licencia de que estado toda la información no cuando abrió una la aplicación tuve que meter el número de troque el b number del troque y el y el dot ya dice ok eres este fulanito de tal dice el nombre de la compañía al poner el b number te da también que troque es todo el modelo o sea que no puedes cambiarlo toda la información ya está adentro y esto viene siendo el libro electrónico el mío es nomás decir lo metes y ya por bluetooth ya lo 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 puedo poner en la tableta o sea no no se le puede no se le puede realmente eh hacer mucho no realmente no puedes echarle mentiras solamente que conocieras un hacker que te pudiera mover las 14 horas no pero cuando tú empiezas tu reloj empieza a contar empieza a contar tu reloj y no tienes tus 14 horas para para trabajar no y esto esto básicamente esto es el libro electrónico que yo estoy usando ahorita no eh como les comenté 200 dólares una sola vez la tableta me costó 100 dólares y pago 20 dólares eh o sea que yo nomás voy a estar pagando 20 dólares por el uso de la tableta esto nomás fue una sola vez y se llama Z ZED eh puedes hablar al customer service y te ayudan bastante yo he estado hablando con ellos y me han ayudado bastante chavarrones así que pues no se eh que piensan no eh vamos a cambiarnos vamos a off duty pues ahorita como les digo como ya me había puesto off duty ahí está contando no entonces ya vamos a apagar la tableta este bueno aquí me comentaron que haga logout ok te quieres ir claro que si logout pum ya le pone ahí y ya cuando empiece tengo que meterme información no entonces esto echa balones esto es el libro te lo vas a apagarla y aquí apagamos la tableta apágate o pues power off are you sure simon que si estoy seguro claro que si ok eh yo mi carga es para levantar mañana chavales ok mi carga es para levantarse mañana entonces eh mañana va a haber una ah va a haber friseada mañana va a haber congelamiento mañana se va a poner criminal entonces lo que lo que lo que estaba hablando con el broker y le le dije que que me iba a quedar ahí arriba pero me dice porque no te vas para abajo porque se va a poner feo no se va a poner feo y entonces eh gracias al broker que tengo todo esto eh gracias al broker vamos a dormir a gusto papá aquí vamos a andar no aquí no nos tocó este ahora sí que por portarnos bien no eh buena onda el este está suave está suave el hotelito eh nos vamos a quedar dos días aquí porque mi carga no me la dan hasta el viernes no yo tenía que meter mi traje la mañana jueves y me la dan hasta el viernes así que este eh buena onda este es lo que le digo no cuando uno hace su buen trabajo cuando uno hace bien las cosas pues ahora sí que aquí está este la recompensa no eh se va a poner bastante criminal mañana va a haber hielo al parecer va a bajar a tres grados así que pues ahorita irá a quemarme las pestañas no a que se me canse el lomo está dormido no este es el cuarto que 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 nos este nos pusieron no bueno ahí no ahí está el este está suave no inclusive me gustó que el baño también está curada está se mira que está 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 mejor no está el baño está a toda mauser así es chavalones ahí les dejo este pequeño video espero les guste eh me estaba comentando un suscriptor no que están dando tickets en Arizona pero no se dejen chavalones está bien clarito no está bien clarito este si le quieren dar un ticket déselo al abogado no no van a dar tiquetes ahorita solamente que no traigas el de papel entonces si ahí no ahí si la la están regando no tienen que traer el papel tienen que traer el papel y el electrónico en lo que se acostumbra no bueno chavalones espero les haya gustado este esta pequeña demostración ese es mi libro electrónico el set así que ahí quedamos pendientes chau 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 y a dormir no lástima que por la tos no puedo echarme unas unas tecatitas no si no aquí estuviera toda mauser aquí en el refrigerador las meto y a gusto papá pero pues no se puede no primero la salud bueno chavalones nos quedamos pendientes no se les olvide suscribirse comentar y darle like dedo para arriba dedo para abajo el que ustedes quieran por mi no hay ningún problema a mi no me aguita hasta agarro cura no de que tiene que haber diferencia no que haya dos que tres amargosos y bueno no realmente a todos les tiene que gustar el video no es otra cosa hay que ser hay que ser este como se dice hay que ser realista no no a todo mundo le gusta lo que uno hace no somos monita de oro para caerle bien a todos y no a todos les tiene que gustar lo que uno hace no así como a mi hay videos que no me gustan de otras personas y pues no me gustan no me gustan ni no me gustan no así que hay que haber pendientes chavalones a ratito les hago si se pone criminal a mañana el hielito negro ahí se los dejo saber no hacemos un live o a ver que jodidos bueno chavalones adiós adiós buenas noches buenas noches saluditos saludos a oso negro que gracias me ha estado me ha estado este mencionando bastante su canal gracias a oso negro gracias a olis el zorro saludos a olis el zorro saludos a los negros saludos a kiki ruchillo saludos al compa aquelo al vitito 305 a sergio mendez shazan al compa deri este a ver si no me se me olvida otro oh octavio a octavio no este gm de españa nos estuvo comentando sobre el el tacómetro y está no yo la verdad que allá si me cortaría yo las venas allá eh ay perdón jiji jiji si me cortaría las venas no hay mucho tiempo lo que se pierda ya eh lo que he estado mirando lo que nos ha nos ha estado enseñando octavio no bueno chavalones ahí quedamos pendientes no se los olvide puro para arriba papá adiós 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 bye adiós bye